Elegancia, calidad, voz y canto Tú ya lo conoces Es la revelación del folclor Pumita, cazador Y los guerreros del Perú Siempre de la mano con producciones Salazar Y yo Maxi Internacional ¡Vamos arriba! ¿Qué tal el canto? Y lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste Mal digo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste Mal digo el momento de haberte amado Y lloro por tu amor, sufro por tu amor No sabes cuánta falta me haces amor Ahora comprendo Que desde que te fuiste Quedó un gran vacío en mi corazón ¡Seguimos haciendo la linda! ¡Máximo Salazar! ¡Máximo Salazar! ¡Por la costa! ¡Cierra y selva! ¡Máximo Salazar! Por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Cuchillo, revolver y eso no me mata Pero tus enganos y eso sí me mata Cuchillo, revolver y eso no me mata Enganos, traiciones y eso sí me mata Yo quiero brindar una cervecita con mis amigos Marcos Ponce, Chumita Ríos, en Moqueiva Y que dirá Jorge Pinto, en Tacna Y así nos vamos Al norte, chicos Carucaia Ollón Cochamarca Huespa, 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 huespa Promotor Arcángel Producciones Fortuno Vidal Guapaní Vidal Valky Felipe Caucha Rolfi Rolficha Roy Guaranca Apel Queigua Volcangana Canlos Barrantes Ellos son Los Guerreros del Perú Queigua Sem goza, sem goza, sem goza, sem goza Zapatea, 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 zapatea Que bonito Rolfi 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 Gracias por ver el video.